No puedo aceptarlo, mi amor, que hoy sea la última vez Que siembres paisajes con tu aliento por toda mi piel Resulta tan loco y tan cruel tener que decirnos adiós Dejar de vivir por ti para volver con él Yo, que contigo aprendí algo más Con tus alas eché a volar, olvidando a mi otro Yo, 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 que he perdido por ti la razón Que fui niña, amante y mujer En tus brazos y no en los de él No puedo aceptarlo, mi amor, quisiera volver a nacer Y como chiquillos, enamorarnos por primera vez Resulta tan loco y tan cruel tener que decirnos adiós Dejar de vivir por ti para volver con él Yo, que contigo aprendí algo más Con tus alas eché a volar, olvidando a mi otro Yo, 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 que he perdido por ti la razón Yo, 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 yo Que fui niña amante y mujer en tus brazos y no en dos de él Es yo que contigo aprendí algo más Con tus alas te eché a hablar Olvidando a ti como yo, yo, yo